Hola a todos, en monitoreo siempre nos requieren que hagamos una visualización de los datos del proyecto que estamos nosotros trabajando. En este sentido, para entender al usuario necesitamos ciertos parámetros para poder hacer que el reporte o el dashboard pueda ser usado o pueda tener utilidad al público usuario que va destinado. Esto va a facilitar la toma de decisiones en sus momentos oportunos. En este sentido, a veces cuando nos llegan en el área de usuario, nos piden que requieren un dashboard y te dan una data y sabes que, ármalo. Pero a veces no es tan simple. Necesitamos nosotros entender cuál es la pregunta principal que tiene el proyecto, cuáles son los parámetros de desagregación, cuál es el contenido de la visualización que voy a tener para que uno lo pueda entender. Recuerda, si tú haces un dashboard y no lo usa el público usuario, no está funcionando tu dashboard. Entonces, para eso te planteo ciertos parámetros que te va a facilitar a que tu dashboard sea más óptimo y pueda cumplir el objetivo que es dar datos en un momento oportuno. Entonces, en ese sentido, acá te pongo ciertos parámetros. Por ejemplo, algo principal es tener las preguntas claves. Como preguntas claves, tú puedes tener ciertos parámetros, como por ejemplo, con qué tipo de datos estás trabajando. Esto es un poco para ver qué tipo de datos o desagregación de datos necesitan. Uno puede obtener datos geográficos, en este caso temporales en el tiempo, geárgicos, financieros, testimonios, categorías, encuestas. Entonces, por lo general, uno tiene que saber determinar qué tipo de datos estamos teniendo y colocar un comentario para entender un poco más lo que estás seleccionando. Otro aspecto es qué quieres comunicar para saber cuáles son los datos o con los datos, qué voy a hacer con ellos. Lo voy a comparar, lo voy a relacionar, lo voy a distribuir o una mezcla de todo ello. Entonces, hay que determinar ese tipo de parámetros. Otro muy importante es a qué audiencia necesitas ese reporte. Tienes reportes que van a nivel directivo o estratégico, tienes reportes que van a nivel gerencial o tienes reportes que van a nivel operativo. Entonces, en cada uno de ellos, tú puedes determinar, ¿no? A nivel operativo es el día a día, el nivel gerencial es, puedes verlo de acuerdo aquí, semanal, mensual, bimensual o a nivel directivo, que es más trimestral, semestral o anual, para que tomen decisiones acerca de tu proyecto. De ahora, después, ¿qué quieres mostrar? ¿Qué tipo de datos quieres mostrar? Entonces, tienes datos, por ejemplo, simplemente métricas que no te facilitan mucho, porque a veces seguramente te dan un número sin ningún tipo de contexto. Otros son nuestros indicadores, que sí requiere cierto tipo de comparación para saber cómo está el avance, de acuerdo a tus metas. Y el otro son los KPIs, que es el desempeño ideal o la performance que puede tener el alcance de tu indicador en el sentido. Entonces, esos son algunos de los parámetros como para responder cuáles son las preguntas claves para el diseño. Otro aspecto muy importante es definir el propósito. Por ejemplo, ¿cuál es tu audiencia? Si ya determinaste que tu audiencia es a nivel directivo, gerencial, operativo, pero ¿qué perfil tiene tu audiencia para ver que pueda entender los datos que tú estás teniendo o estás queriendo hacer tu reporte? Otro es, ¿cuál es la pregunta? Y es la parte principal. ¿Cuál es la pregunta principal de tu proyecto? O sea, ¿qué quieres buscar? No sé, quiero que las personas que estoy capacitando lleguen a un desempeño de tanto avance o una característica específica, no sé, de tu obra o algo que tú quieras hacer con tus datos. Entonces, acá tú planteas, en realidad, esta pregunta va al objetivo de tu proyecto o tu resultado o propósito de tu proyecto. Entonces, eso es lo que tú quieres responder. Ahora, de ello, también puedes plantear cuáles son las preguntas específicas para ver el detalle de que tú quieres profundizar más tus datos, que quieres también responder. O sea, hay una pregunta principal, pero también hay subpreguntas que necesito como objetivos específicos que necesito responder con tus datos. Ahora, ¿cuál es la frecuencia en la cual se van a revisar los datos o el contenido para que se pueda tener esa estructura y pueda facilitar a la persona que va alimentando el dashboard o el reporte esa actualización? Otro aspecto importante es el formato de reporte. Y eso va a depender mucho del perfil que tengamos el usuario. Hay personas muy racionales que con una simple tabla entienden todos los datos y hay personas emocionales, mayormente, que con una tipo de infografía o una visualización mucho más gráfica, mucho más amigable, pueden entender los datos. Entonces, acá tú decides si lo quieres presentar con una data dura o quieres, en este caso, tener una visualización simple de datos, que es la parte más intermedia, o quieres una narración de los datos, el storytelling que tú necesitas con tu dato. Entonces, tú decides, en este caso, bueno, tú no, no, el usuario tiene que decidir en qué manera quiere visualizar los datos. Ahora, acá viene la parte donde tú describes acá tus métricas. Por ejemplo, quiero el total de presupuesto, ¿no?, de las ventas o el total de presupuesto de la obra tal, ¿no?, o el total de transferencia monetaria que doy a los participantes del proyecto. Ok, y acá tú tienes que definir cuál es el nivel de detalle. Lo quieres por geografía, lo puedes por el tiempo, lo quieres por hogar, lo quieres por, en este caso, por tramo, qué sé yo. Tú defines acá tu desagregado. Por lo general, los desagregados son de tiempo y espacio o de categóricos. Entonces, acá tienes que poner ese tipo de desagregado por cada uno de tus métricas o indicadores o KPIs que quieras tú poner. Acá es para poner cada uno. Entonces, tú tienes que plantear cada uno qué necesita y al costado colocar cómo quieres esos datos, verlo, y eso facilitará poder construir la visualización de respectiva. Después, acá es para evaluar la data que tienes disponible. En este caso, otro parámetro que tú debes tener es que también si existe un dashboard anterior o un modelo que se quiere. Porque tal vez tiene un dashboard anterior y lo que necesita es una actualización, un ajuste o modificaciones al que tiene, o tiene un modelo que ha visto, tiene sus datos, pero ha visto un modelo y necesita tener un reporte similar. Entonces, acá uno tiene que decidir si sí o no a cada uno de ellos que tiene. Y después, por cada uno de los datos, porque todos los datos a veces no vienen en una sola fuente, vienen varias fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, ver cuál es el origen del dato. Puede ser un Excel, puede ser los datos que vienen de un sistema, de un software, o puede ser los datos que vienen de la nube, qué sé yo. Entonces, acá tú describes cómo vienen los datos y acá tú evalúas la calidad del dato. En este caso, por ejemplo, si tiene disponibilidad de datos, si es alta, media, baja. Si tiene accesibilidad de los datos, alta, media, baja. La calidad de los datos, en este caso, si es alta, media, baja. Y la actualización de esos datos, porque también puede ser que se descargue y no se actualice. Entonces, hay que ver cómo se puede, en este caso, actualizar los datos. Y así por cada uno de las fuentes que puedas tener. Y el otro, en este caso, esto ya viene del otro caso, elegir cuál es la visualización. Si acá yo puse, por ejemplo, montos transferidos a participantes del proyecto, cómo quieres ver, una tarjeta única, quieres ver, no sé, un gráfico de velocímetro, porque está comparado con una meta, o un gráfico de circular, o un gráfico de barras horizontales, y así. Tú simplemente, tú seleccionas, de acuerdo al indicador, qué tipo de gráfico lo puedes tú elegir. Entonces, acá cada uno lo puedes tú parametrizar, o determinar qué tipo de visualización va para cada uno de los métricas, indicadores o KPI. Y, en este caso, también saber qué tipo de, o qué formato de reporte necesitas. Tienes, por ejemplo, el clásico Excel. Si es que tú necesitas saber Excel, algo que necesitas saber es cuál es la versión de Excel. Tienes 2003, 17, 2010, 2010, SPU, 2003, 16, 21, o 365, el Insider. Entonces, tú necesitas determinar qué tipo de dato, o qué tipo de versión, mejor dicho, de Excel, necesitas. Si tú escoges, o necesitas que lo hagas en un Power BI, tú tienes que determinar si es, tiene licencia libre, o licencia pro, o licencia premio. Y, si tú lo quieres hacer en una plataforma de Google, tienes el Looker Studio, que el antes fue el Data Studio, que tú puedes tener de Looker Studio el gratuito, o el Pro, en este caso, que tiene licencia, y tú puedes terminar. Entonces, tú ya determinas esto. Hay otras plataformas en las cuales tú puedes diseñar Tableau, que es como, por ejemplo, que tú puedes hacerlo. Yo te pongo planteando lo que yo, por lo general, hago en este tipo de plataformas. Y, por último, acá, necesitas darle ciertos modelos de referencia, porque a veces te pide un reporte, y no tiene un modelo de referencia de algo. Entonces, acá tú puedes tener ciertos modelos, donde tú puedes hacer que el usuario elija cuál necesita, más o menos, entonces ya captas la idea de qué es lo que quiere. Esto te va a facilitar a que te pueda captar. De esta forma, quiero mi dashboard. Entonces, vas haciendo algo similar para que puedas entenderlo, porque así lo entiende la persona. Entonces, espero que te ayude los requerimientos o los parámetros que a veces nos piden haciendo estos dashboard. Pero, cuando le hacemos la entrevista, o cuando conversamos con el área de usuario que quiere hacerlo, está todavía como que necesita darle ciertos pautas o parámetros para que pueda aterrizar. Entonces, eso te puede ayudar como las preguntas claves, el propósito, el formato, las métricas, en este caso, la versión de datos y la visualización. Y la plataforma. Entonces, esto te va a facilitar mucho ese formato. En febrero, que te ayude, no olvides suscribirte a nuestro canal de Capi9, siempre con prioridades de herramientas de gestión y modelo de proyectos. Cuídense. Saludos. Gracias.